¡Mauricio! ¡Mauricio! ¡Eh, flaco! Varios trabajadores de prensa se encontraban en la puerta del Hotel Libertador para cubrir la salida del expresidente de la nación, Mauricio Macri. Los incidentes comienzan cuando un custodio se alerta por las corridas de uno de los camarógrafos y lo empuja para alejarlo, a lo que luego responde violentamente un camarógrafo y le propina golpes de puño y luego le da un golpe contundente con la cámara en la cabeza al custodio, que cae al suelo y termina con heridas en su rostro. Pese a la claridad de las imágenes, el 100% de los medios de comunicación, sin embargo, hablan de una agresión del custodio hacia la prensa.